Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí, hoy día sábado 16, comité ahí de chinchas, si no me equivoco. Estoy en el forestal, o sea, he venido un par de veces aquí, ya saben cómo está la situación en Chile, y hoy día voy a pasar el comité ahí acá. Así que, por lo menos se ve tranquilo, hay un poco como de, se siente un poco las formas lacrimaginas que se quedaron de ayer, ¿no? Y hoy día de ayer, pero está pasable y hay poca gente, o sea, se puede ver que hay muy muy poca gente, realmente. Pero hay gente que igual va a venir a jugar, así que la idea es jugarlo aquí, y va a ser un buen momento. Así que nada chicos, si lo veo en un rato, ya saben, voy a seguir, como siempre, voy a ir tomando las fotos de, o sea, voy a filmar los Pokémones Chinese que saqué, y vamos contando, y son tres horas, y después de las tres horas, viene Wisin, si no me equivoco, de una forma específica, creo que, como que Galera, creo que se me quedó todo. Así que, estoy feliz, la verdad, que lo quiero tener sí o sí, y es un buen momento, y tenemos una hora después de eso, para sacar los rides del nivel 4. Si no, me quedo dos Wisin. Y yo no lo he evolucionado, así que si lo tuvieran de esa forma, sería increíble. Así que, espero poder hacerlo después del Community Day, y ya los veo en un rato. Los quiero, cuídense, y bye. ¡Llóua! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.